El cine venezolano ha tenido siempre público y las dinámicas han cambiado al pasar de los tiempos sino también las películas que se están compartiendo en ese momento logran captar la atención del público y ahí aparece ese match que todo el mundo quiere La conexión del cine venezolano con la sociedad con la audiencia, con el espectador promedio definitivamente es a través de sus historias El tema de hacer cine no es una receta de cocina que tú cumples y ya Obviamente hay que contar historias que conecten emocionalmente que conecten sentimentalmente Creo que es un caso interesante de estudio en cómo una productora de cine venezolano usa las herramientas digitales para proyectar sus películas para monetizar sus películas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!